Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza No me dejes, oh no 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 me dejes, oh no no Madre, madre mía Bendita sea tu pureza Eternamente lo sea, pues todo un Dios Seré tu pureza Bendita sea tu pureza Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza